El dato es correcto para los dos próximos años. ¿Ahí que insistimos porque hay algunos gravámenes? Lo que el Ministerio de Hacienda ha hecho es aprovechar las novedades que incluye la nueva ley contra el fraude tributario para revocar el NIF, el número de identificación fiscal, a 940.000 contribuyentes con el objetivo de limpiar el censo de empresas inactivas y de prevenir su uso para evadir el pago de impuestos. Algunos estudios calculan que cerca de la mitad de las empresas del registro mercantil están inactivas, son unos 2 millones, un volumen que complica a Hacienda vigilar su uso fraudulento o concentrar los recursos en inspeccionar a las empresas con actividad real. Con la nueva ley, la retirada de este carnet fiscal supone la eliminación de facto de estas empresas, puesto que se les impide acudir a registros públicos o al notario, despejando el terreno a la inspección fiscal. La retirada del NIF, eso sí, se restringe a ciertos casos, como el de empresas que comunican actividades económicas inexistentes, que pasan tres ejercicios consecutivos sin presentar la declaración del impuesto de sociedades, o aquellos contribuyentes que pasan ilocalizables más de un año o que comunican un domicilio falso.